Y a las estrellas, y los montes, y los mares, tu mujer te da disgusto. Pero en los gustos de antes... No hay razón pa' entristecerse, ni hay motivo que te aplane. ¿Por qué va a ser un contratiempo, valga la verdad, toparse con aquella morenucha del pañolillo en el talle, con esos asos que eran los faros de un navegante? Ay, mi pepa de mi vida, bendigo la calle al aire, porque ha de ser una desgracia que me haya dado a seis chavales. Si son huesos de mis huesos, y son carne de mis carnes, mi Juan, mi Antonio, mi Rosa, mi Saberilla, mi Carmen, no se me olvida ninguno. Se me olvida el maturante, mi chipelín, mi pepillo. La noche me son el catre, los polvos de pica pica, pa' su papá arrancarse. Ay, listo, tiene, tiene más guasa, tiene más guasa que cobrar un traje. Muchas gracias. Muchas gracias.